Hola, yo soy Diego Granados y estamos celebrando la Semana Internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta oportunidad, nuestro país invitado es México. Y es precisamente que nos encontramos en este lugar para prepararles un exquisito plato de la comida mexicana. Para ello, hemos invitado al chef Carlos Alberto Salcedo, quien es un experto en cocina internacional. Muy buenas tardes y bienvenido, chef. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes. Hoy vamos a preparar pozole verde de pollo, plato típico tradicional de México. Para ello necesitamos un pollo entero. Se puede realizar con pechuga solamente, pero sabemos que la pechuga casi no aporta sabor. Es por esto que vamos a realizar un fondo con todas las partes del pollo, lo cual aportará más sabor a este. Para eso necesitamos zanahoria, necesitamos cebolla, apio, laurel y tomillo. Esto es para realizar el fondo. De condimentos tenemos orégano seco para la ensalada, tenemos comino, sal, pimienta y necesitamos aproximadamente una libra de maíz trillado, lo llamamos nosotros. Ellos lo llaman maíz pozolero. Ya está cocido, blandito. En él, con él se realiza una... la especie de sopa que ellos llaman, a la cual se le va a poner el pollo desmenuzado. Para la salsa verde utilizamos jalapeños, utilizamos perejil liso y epazote, que es el mismo paico. Utilizamos tomates verdes cocidos sin piel y sin semilla. Y esto le va a aportar un poquito de más sabor, que es un pimentón verde ahumado. También utilizamos un pedazo de cebolla, un cuarto de cebolla. Y para la ensalada, que ellos la utilizan encima del plato como tal, utilizaremos rábano, un poquito de batalla. Necesitamos también un poquito de pepino, aguacate y cebolla, lo mismo que limón. Ok, entonces procederemos a la receta. Para la receta lo siguiente. Ya tenemos pollo cocido, el cual fue cocido precisamente con todos estos ingredientes que tenemos acá. Entonces, esto sencillamente lo que vamos a hacer es agregarlo al caldo, o al fondo básico de pollo, el cual ya tiene el maíz pozolero allá. Entonces, ya está cocido el caldo, el maíz como tal ha absorbido los jugos o el caldo. Y vamos a incorporarle el pollo. Continuando con nuestra receta, ya hemos preparado el caldo básico, o el consomé de pollo. Hemos servido nuestro pollo en esto y lo hemos desmenuzado totalmente. Bien, ahorita vamos a incorporar el pollo picado a esta preparación que tenemos aquí, que es el maíz con el fondo, ha herido durante una hora y le vamos a incorporar el pollo picado. Ok, vamos a revolverlo. Ok, para elaborar la salsa necesitamos entonces, del mismo fondo que hicimos, le incorporamos el pimentón ahumado, la cebolla, el jalapeño, el perejil liso, el epazote o paico que llamamos, y el tomate verde. Y procedemos al licuado. Ok, tenemos nuestra salsa verde lista, la vamos a cocer durante 15 minutos, y después de esto la incorporaremos al maíz con el pollo. Mientras estaba cocinándose el caldo y el pollo con el maíz, vamos a preparar la especie de adobo, llamémoslo o ensalada que se usa encima del pozo. Para ello necesitamos entonces el aguacate. Lo podemos hacer en cuadritos o en tajaditas, como quieran. Un poco de cebolla, pepino con hombro, y vamos a incorporarle un poco de limón. El limón como tal le ayuda a resaltar sabores a la sopa. Y le vamos a incorporar el raba. Lo pueden agregar como quieran, si quieren lo pueden agregar así en rodajas. Adornan demasiado por su color. O si no, utilizamos los cortes. Un corte brunoise. Ya con nuestra salsa lista, lo que podemos hacer es mezclarla, incorporarle un poquito de aceite de oliva para que suavice. Y con esta vamos a acompañar nuestro pozo. Nuestro caldo ya está listo. Aquí tenemos que salpimentar, probar sabores. Agregamos un poco más de sal y pimienta. Un poco de comino. Y listo. Cinco minutos más y podemos salir. Listo. Este es nuestro plato terminado. Ahora vamos a hacer el montaje. Exquisito. Y procedemos a decorar. Con nuestra lechuga y raba. Y finalmente acá tenemos nuestro pozole verde de pollo. Listo para ser degustado. Ok, lo podemos disfrutar con una buena copa de vino blanco. Salud. Ustedes no olviden que la comida mexicana se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas. Así como también por la complejidad en su elaboración. Esto es México, Semana Internacional. Iurklac. No. Si te lo aparta,��os y ruedera craft. ¿Has visto? Sungen en la universidad. Caos pasos para hosteln gleichos holandscones. Se tropa. Escuchen l crimes. Y 보�zcan. Eresc 마ceisy. Gracias.